En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de determinar el número máximo de regiones del plano determinadas cuando se corta por n restas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Si no hay ninguna resta, pues hay una región sola que es todo el plano. Bueno, si hay una resta, pues entonces se determinan dos regiones. La resta divide el plano en dos regiones. Si usamos dos restas, la resta horizontal y la resta vertical, pues el número de regiones del plano es cuatro. Las dos que había y dos nuevas que se determinan, porque la nueva resta divide a las dos regiones que había en dos partes. Si lo hacemos con tres restas, aquí teníamos las cuatro regiones, la nueva resta, lo máximo que puede dar son tres regiones. La región 5 está de aquí, la región 6 y la región 7. Ya vemos fácilmente el patrón que cada resta lo que hace es al número de regiones, dividirle, añadirle el número de restas, que es n. Si tenemos n restas, la resta n va a determinar como máximo n regiones. Bueno, aquí tenemos, nos dan en el enunciado varios ejemplos. En fin, los ejemplos 1, 2, 3 son los con 1, 2 o 3, que los tenemos aquí en el gráfico. Después, algunos de tamaño medio, en fin, 100, 1000, 10.000, mirad que tiene un patrón curioso. O regiones con un número muy alto, que resta con 10 millones, no, con 10 elevado a 100.000. Bueno, pues ya tenemos que, la definición tiene que ser suficientemente buena para calcular el número de regiones. Fijaros que incluso es curioso como el patrón que siguen los números, 10.000, 100.000, fijaros que metemos un cero por aquí, o bien el patrón que sigue, vámonos aquí, el patrón que sigue, no el número, sino la cantidad de dígitos que tiene. Cuando vamos elevado a 100.000, 1.000.000, 10.000.000, bueno, pues los números, pues también van en orden de los números, también van creciendo de esta manera. En fin, esas son curiosidades matemáticas. Vamos entonces a buscar nuestra primera definición. Hombre, viendo las ideas que decíamos que la recta n lo que hace es determinar n nuevas regiones para, además de las que ya había, pues el patrón de la definición es muy fácil, es un patrón recursivo. Y eso va a ser nuestra primera definición. Entonces vamos a suponer que o hay cero recta, la región es determinada por cero recta, o por n recta, donde n es un número distinto de cero. En fin, el caso base, si hay cero recta, pues entonces solo tenemos una región, que es el plano entero. Y si hay n, pues lo que tenemos por un lado son las regiones que ya teníamos, las regiones que ya teníamos, las regiones determinadas por n menos una recta, más las regiones nuevas, que determinan la recta décima. Y ya habíamos visto en el patrón que iban a ser n regiones. Bueno, aquí me está avisando que me estoy llamando regiones 1 por ser la primera. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Cargamos, venimos a la definición, regiones 1, es verdad. Regiones 1, con una recta me tiene que dar 2, con dos rectas me tiene que dar 4, con tres rectas me tiene que dar 7, con cien rectas. Bueno, pues con cien rectas me tiene que dar 5,051. Bueno, con mil rectas. También con diez mil rectas. Bueno, pues también ya vemos que todos estos, los primeros ejemplos, lo hemos calculado. Podremos calcular este ejemplo de aquí. Bueno, regiones 1. Pues ya vemos que se lo está pensando y no va a ser capaz de calcularlo. Así que teníamos una primera definición, pero simple, recursiva, correcta, pero no es capaz de calcular todos los ejemplos porque no es suficientemente eficiente. Pero, detrás de una primera definición, pues siempre se esconde la idea de cómo mejorar. Bien, si yo calculo las regiones, map regiones con las regiones 1, yo calculo la de, desde el 0 hasta 9, los 10 primeros ejemplos, me salen estos números, 1, 2, 4, 7, 11, 16, bueno, ¿es fácil de ver, encontrar el patrón de lo que se está haciendo en estos números? ¿Alguien se da cuenta del patrón? Mira, si vemos aquí lo que tenemos es casi la suma de los números naturales, es decir, si yo en lugar de eso lo que hago son las sumas de los números desde 0 hasta acá, y ahora esta suma, desde 0 hasta acá, donde K es un número desde 0 a 9, bueno, veis que casi es la misma, ¿qué diferencia hay entre eso? Pues que le estoy sumando 1, le estoy sumando 1, al 0 le sumo 1 me da 1, al 1 le sumo 1 me da 2, al 3 le sumo 1 me da 4, al 6 le sumo 1 me da 7, al 10 le sumo 1 me da 11, es decir, que es la suma de los números naturales más 1, en fin, vamos a comprobarlo todavía mejor, le sumo 1 a la suma de esos números, y vemos que la primera definición es exactamente lo mismo que esta, con lo que tenemos una segunda definición, la segunda definición sería, en lugar de la definición recursiva, usar esta fórmula, bueno, vamos a hacer esa segunda solución, cambio el 1 por el 2, y la suma n, pues lo voy a copiar aquí, es 1, más la suma de 0 a n, bueno, vamos a comprobarla, vamos a ver, yo que sé, igual que teníamos aquí este ejemplo, vamos a ver, que con la segunda definición de regiones, cuando lo asco con 100, pues me da 50.051, ¿verdad? bien, y, bueno, y como siempre, hemos comprobado que en un caso, da lo mismo, en este caso es fácil definir una propiedad para comprobar que las dos, que las dos definiciones son equivalentes, regiones que va a coger un entero positivo, y lo que me va a devolver es un booleano, entonces si se cumple uno la propiedad, bueno, cojo como argumento el entero positivo n, y lo que tengo que comprobar es que el número de regiones con la primera definición determinada por n resta, es igual al número de regiones con la segunda definición determinada por n resta, de todas formas, antes de descargarlo, ya veo que aquí me está avisando de que positivo no está definido, ¿por qué? porque no he importado la librería de Qichet, me voy al principio, importo la librería, bueno, vengo aquí al final, veo que ya no hay problema, ya el aviso ha desaparecido, ya lo acabo de cargar sin problema, y vamos a hacer la comprobación, Qichet, la propiedad de las regiones, bien, pues ya ha generado aleatoriamente los ejemplos, y ha comprobado que coinciden los dos valores, bien, bueno, ¿y qué pasa con la eficiencia? tenemos dos definiciones, la primera digamos recursiva, la segunda usando la suma y la lista de comprensión, ¿qué pasará con la eficiencia? hoy vamos a verlo, vamos a comprobar la eficiencia, para eso activamos la estadística, y voy a calcular el número de regiones, con la primera definición, determinada por, voy a poner un ejemplo, cuatro millones, cuatro por diez elevado a seis, cuatro millones de líneas, bueno, se lo está pensando, y ha tardado, tres veintiuno, bueno, voy a repetir una vez, me tomo un buchel de agua, tres veintisiete, bien, pues cojo la primera, la he hecho dos veces, la que ha tardado menos, y la pregunta, a ver, ¿hasta qué punto ya está desarrollado el sentido de la intuición? ¿qué pensáis? ¿que la segunda definición también va a tardar del orden de tres segundos? ¿más? ¿menos? ¿ya tenéis vuestra conjetura? bueno, pues vamos a ver, vamos a hacerlo, con la segunda, bueno, ha tardado, la tercera parte, de tres, o sea, ha bajado a uno, si lo repetimos, bueno, uno veintiuno, uno veinticuatro, los hemos mejorado, así que, de momento, nuestra mejor definición, es la segunda, bueno, pero con la segunda definición, ¿seremos capaces de calcular, los ejemplos que nos han dado, los ejemplos finales? vamos a ver, vamos a ver, con la segunda definición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, pues está tardando mucho, le doy dos veces a control, el C, o aborto, y, ya vemos que la segunda definición, pues tampoco es buena, lo suficientemente buena, para resolver, los ejemplos que nos habían propuesto, bien, pues vamos a ver, cómo lo podemos mejorar, de la primera a la segunda, pasamos por el patrón que lo generaba, y nos dimos cuenta de la recusión, pues vamos a ver, cómo podemos seguir mejorando, la eficiencia, y ahora, llegamos, a un método, de optimización, que lo veremos, varias veces, voy a cambiar el dos por el tres, que, bueno, utiliza, conocimientos matemáticos, vamos a ver, qué conocimientos matemáticos, se necesita, para mejorar, esta, esta definición, bueno, pues aquí, lo que tenemos, es la suma, de, los n primeros números, bueno, pues entonces, la suma, el primer término de la serie, es el, empezaría, con el, cuando es el 1, sería 1, bueno, nos daría, entonces, es una progresión arismética, y cuál es la fórmula, para calcular, la suma, de una progresión arismética, pues, sería, el primero, más, el último, por, el número de términos, que sería, n, la suma, 1, 2, hasta n, dividido, dividido, por 2, en la división entera, porque el resultado, es un número entero, bueno, vamos a comprobar, primero, que la definición, es equivalente, a las que tengo, a ver, que no me he equivocado, en la fórmula, todo, igual, es región 1, con la segunda definición, y con la tercera definición, lo cargo, lo vuelvo al cliché, vamos a hacerlo, pero ahora, con las tres definiciones, y, lo hemos resuelto, ya tenemos, las tres, bueno, una fórmula, aquí, he hecho un paso, en la tercera definición, pero, y el que no tenga, los conocimientos, tan frescos, y no se acuerde, de la fórmula, de la suma, de las progresiones aritméticas, bueno, pues, siempre lo puede buscar, con un buscador, o, un buscador, especialmente diseñado, para matemáticas, es, el, Wolfram alfa, vamos a hacerlo con eso, aquí, tenía la suma, y, lo había hecho, la suma, de los primeros términos, lo tenía aquí, esta progresión, aquí, con la primera definición, ya tenía, estos términos, como a partir de estos términos, me, puedo, buscar, la fórmula, puedo hacer que me den la fórmula, bueno, venimos aquí, vamos a, pongo aquí, para que se vea, voy a buscar Wolfram alfa, aquí lo tengo, bueno, ese es un buscador, no sé si todo el mundo lo conoce, pero aquí le puedo escribir, voy a escribirle, estos términos, y después le pongo puntos suspensivos, bueno, pues tengo esta progresión, 1, 2, 4, y le digo que me, busque, la fórmula, que me dé, los términos, de esa progresión, bueno, habéis visto, que dice, bueno, la progresión sigue de esta manera, y la fórmula es esta, bueno, esto es, n cuadrado, menos n, bueno, pues la misma fórmula, si esto lo simplificáis, es lo mismo, que teníamos antes, el 1 que tenía aquí, el 1 más, bueno, pues el 2 partido por 2, y el n cuadrado, menos n, bueno, pues, es el término, de la sucesión, bueno, es una forma, de hacerlo, otra forma, de hacerlo, también, no sé si lo va a encontrar o no, es con la, oéis, oéis, es, una enciclopedia, de sucesiones, de números enteros, que si le doy, la sucesión, aquí le he dicho, bueno, esta sucesión, busca, y me lo encuentra, me dice, bueno, pues, traes esta sucesión, y me da, fórmula, para calcularlo, aquí, veis, bueno, está dando propiedades, de que, esa sucesión, aparece muchas veces, en fin, que tenga mayor, interés, matemática, bueno, pues aquí tenéis, la referencia, y también, bueno, pues aquí tenéis, enlace, tenéis la fórmula, bueno, distintas fórmulas, que también me van a dar, ese término, bueno, incluso, tenéis, definiciones, en distintos, lenguajes, una definición, en jaque, una definición, en paris, la de jaque, sumarle uno, a esta sucesión, bueno, si vais a esa sucesión, pues esa es la sucesión, de la suma, de los números, naturales, también, en fin, lo tenéis en otros lenguajes, también tenéis definición, en escala, definición en python, en fin, bueno, y volvemos a la de, al problema, y con la tercera definición, podremos ya calcular, los ejemplos que tenemos, antes de calcularlo, vamos a, comprobar la eficiencia, mira que la habíamos empezado, en tres segundos, con la primera definición, en uno, con la tercera, y que pasa con la, con la segunda, que pasa con la tercera, vamos a ver, que le pasa al tiempo, el tiempo lo teníamos, en 1,21, pero la tercera, el tiempo, es, dos centésimos, lo hemos, reducido, muchísimo, y casi siempre, muchas veces, la mejor simplificación, la mejor optimización, que podemos hacer, es, simplemente, buscar, aplicar conocimientos, matemáticos, bueno, y lo que decía, con la tercera, habremos conseguido, el objetivo, de, resolver, todos, los ejemplos, vamos a ver, que, el último, también, lo podemos resolver, la longitud, de, con la tercera, definición, de 10 elevado, a 10 millones, bueno, tarda, porque, la aritmética, también lleva su tiempo, pero, es capaz de calcularlo, y calcularlo, en menos, de dos segundos, pues, con eso, terminamos, el ejercicio, aquí tenemos, nuestras tres definiciones, y, ya hemos visto, la primera, totalmente recursiva, la segunda, un patrón, y, sin recursión, hemos eliminado la recursión, con el patrón, que vimos, usando los ejemplos, de la primera, que lo podemos, ese patrón, también lo podemos buscar, con, Wolfram Alpha, y la tercera, bueno, ese patrón, y usando, Wolfram Alpha, podemos ya, buscar la fórmula, que nos da, la tercera definición, y eso es, todo por hoy, veis que aquí hay, solas, formas alternativas, en fin, para el que se quiere, entretener, y, si vamos a, al blog, aquí, en el apartado de, en el apartado, aquí se escribirán, las soluciones, cuando pase el tiempo, y, se pueden escribir, nuevas, soluciones, y eso es, todo, por ahora,